Deporteando. Deporteando con Jorge Carreras. Efectivamente, Deporteando con mi queridísimo Jorge Carreras. Amigo del alma, ¿cómo estamos? Hola, Sonia, me da mucho gusto saludarte. Muy bien, aquí andamos listos. Ya es viernes, se cierra la semana. No con las mejores noticias, pero aquí estamos. ¿Te parece si comenzamos justamente para platicar de qué ocurrió con el Puebla el día de ayer? Sí, pues mira, arrancó la jornada 16, y se está terminando la Liga MX. Y bueno, pues un partido intenso. No puedo decir que Puebla no luchó hasta el final, pero lamentablemente no le alcanzó al equipo de Eduardo Arce. Terminó cayendo uno por cero. Algo que podría uno decir es esperado. Tigres es una de las mejores plantillas de la Liga MX. Pero al final, el problema con Puebla es que esta derrota lo coloca en una situación y en extremi para tratar de llegar a la fase de repechaje. ¿Te acordarás, Sonia, que ya habíamos platicado el lunes que el Puebla está ahí en la rayita tratando de alcanzar a la parte de arriba de lo que es precisamente las posiciones en este torneo? Recordando que ahorita Puebla se encuentra en lugar catorce con diecisiete puntos. Entonces, estaba ahí en la rayita. El problema es que en este momento, tras la derrota, pues dejas espacio a que, por ejemplo, equipos como Tijuana, como Necaxa, como Juárez, te puedan rebasar. Y, obviamente, los que están arriba de ti, como Querétaro, como Pumas, como Atlas, o hasta el propio San Luis Santos, pues te puedan, obviamente, sacar más cantidad de puntos en este momento. Recordándole a toda la afición, Sonia, y es muy importante recordar esto, que Querétaro no va a entrar a la fase de reclasificación, aunque en este momento es lugar trece y no está dentro de los doce. Si llegara a estar dentro de los doce, Querétaro va a tener que ceder su lugar porque es el último del porcentaje, va a tener que pagar multa. Y la regla dice que si estás en esa situación, no puedes jugar liguilla, no puedes aspirar al campeonato. Pero, de momento, Querétaro no está dentro de los doce. Así que el pueblo va a necesitar ganar la última jornada forzosamente y esperar a lo que va a ser, obviamente, los siguientes resultados para ver si, de pura casualidad, se puede clasificar a la siguiente fase. Último partido del torneo para el Puebla, próximo 28 de abril, 7 de la noche, en el Estadio Coutemoc, frente a Tijuana. En palabras cristianas, para que entienda usted y lo entienda yo, les voy a decir que el Puebla anda reprobando y para pasar de panzazo, bueno, pues necesito un milagro en el próximo partido. ¿Cierto o no? Básicamente. ¿Lo dije bien? ¿Lo dije bien en resumen, Jorge? Básicamente, sí, esa es la cuestión. Necesitan un milagro para poder aspirar a estar ahí medio presente. Pasar de panzazo, de panzazo tal cual. Así es. ¿Ok? Bueno, cambiamos de tema para no seguir llorándole al Puebla de la Franja. Vámonos rápidamente con que tenemos una agenda muy movida, deportivamente hablando, este fin de semana, aquí en nuestra Angelópolis. ¿Qué pasa con Pericos? Bueno, Pericos de Puebla recibe este viernes a las 7 de la noche a los Piratas de Campecha, lo que será el partido inaugural de esta temporada. Tiene Pericos armada toda una inauguración en el Parque de los Hermanos Cerdán para arrancar lo que va a ser el 2023 para esta escuadra. Una escuadra que dicen está comprometida, apenas la presentaron con roster incluido y todo hace un par de días. Y bueno, pues la gente de Pantarón Argo les dice que tienen que llegar al campeonato, que no hay de otra. Ahora ya recordarás que Pericos la temporada pasada estuvo ahí luchando, estuvo cerca, se llevó la Liga Invernal, que es la Liga de los Jóvenes. Y bueno, pues ahora con esos jóvenes, con las inclusiones, los extranjeros y lo que ha llegado para esta temporada, se espera que Pericos sea uno de los candidatos a poderse llevar el título de la Liga Mexicana de Béisbol. Ojalá que sea de esta manera, porque además hay que decirlo, en los equipos de Puebla, el más destacado a últimas fechas, pues ha sido Pericos de Puebla, ¿no? Oye, y además tenemos mucho movimiento, porque será todo este fin de semana. Comenzando el día de hoy, sábado, domingo, mucho béisbol. Efectivamente, es tres días de serie en el hermano Cerdán. Como bien lo comentabas, el día de hoy arranca todo. El sábado habrá actividad a partir de las cinco de la tarde, si no me equivoco. Y el domingo, ya sabes que es a mediodía. Además, sabes que hay que estar pendiente de las redes sociales de Pericos de Puebla, porque siempre hay ofertas. Que si lleva tu mascota, que si este sale gratis, que si aquel tiene una bebida gratis, una semita, en fin. Avísenme cuando las semitas sean gratis, por favor. Oye, oye, pero la gran fiesta empieza hoy. Sí, la gran fiesta es hoy a las siete de la noche. A esa hora es la cita en el Cerdán. Perfecto. Bueno, pues ahí está entonces la invitación para quienes gusten darse la vuelta en el Estadio Hermano Cerdán para ir a apoyar, por supuesto, a nuestro equipo Esmeralda. Oye, mi queridísimo Jorge, ¿qué más tenemos en la Gelópolis? Bueno, pues en Puebla todavía hay actividad. Ya sabes que las universidades están jugando sus últimos partidos rumbo a lo que va a ser los campeonatos nacionales. En el caso del básquetbol, allá en Puebla precisamente se va a empezar a llevar a cabo la última parte del campeonato nacional. Se va a llevar a cabo a partir de la siguiente semana y están los ocho mejores equipos de varonil y los ocho mejores equipos de femenil buscando el título. Hay cuatro universidades poblanas entre varonil y femenil, así que ojalá que alguna de ellas se pueda levantar con el título. Para la gente que le gusta, bueno, pues este fin de semana hay actividad en Puebla de lucha libre, hay actividad de ciclovía, hay actividad de fútbol, tanto universitario como mayor. Así que hay bastante, bastante actividad, incluso hay algunas pláticas sobre lesiones deportivas y varias cosas más. Este fin de semana está lleno de actividades, solamente es cuestión de que usted busque la que más le guste, más la que más le acomode y pues poder seguir a disfrutar en la Gelópolis de un fin de semana lleno de deporte. Exactamente. Oye, hablando de eso y casi nunca platicamos, pero también en la Gelópolis habrá luchas, ¿no? Efectivamente, sí, la lucha libre estará presente, hay un duelo que se espera mucho que dicen que es el máscara contra máscara entre Toxina y Rockerman, esto va a ser en la Arena Solís, que es un espacio que se ha creado nuevo para los luchadores independientes que está ubicado allá en la lateral de la recta a Cholula. Esto va a ser en la función desde las 18 horas el próximo sábado, es decir, el día de mañana a partir de las 6 de la tarde y ya sabes que estos dos luchadores estarán presentes además de una serie de luchadores que son de categoría independiente y que algunos han estado en la Arena Puebla, otros han estado en algunas otras arenas y algunos otros han estado también ya luchando en México, así que, bueno, pues si es usted fanático de la lucha libre, a partir de las 6 de la tarde en el lateral de la recta a Cholula en la Arena Solís habrá actividad de El Pancracio. ¡Lo rudo, lo rudo, lo rudo, lo rudos! Vaya usted, saque el fúa y el estrés por el amor de Dios, no se ande peleando con el prójimo, tampoco le ande diciendo cosas al vecino y más o menos en el automóvil, no sabemos con qué sorpresita nos puedan sacar, mejor usted vaya directamente, ¿verdad? a expresar sus sentimientos y emociones a las luchas, ahí grítele ¡Duro! ¡Sí! ¡Dale! ¡Pum! ¡Arribota! Oye, además, Sonia, está bien barato, está en 65 pesos la entrada, ¿tú por qué eres pudiente? Yo, si no, son de 30 ananas, ¿cierto? Allá nos vemos, allá nos vemos. Oye, y hablando de cosas gratas, platícame, ¿qué está pasando con Santiago Jiménez? Óyeme, ese Santiago Jiménez es una verdadera joya de la corona en el fútbol mexicano. Ya estoy pensando en que Henry Martín no me ha hablado para decirme lo del masajito, para que le apoyemos y que le echemos porras, estoy pensando en echarle porras, mejor a nivel internacional a Santiago Jiménez, pero que sepa la gente por qué. Bueno, porque aunque lamentablemente este jueves lo eliminaron de la UEFA Europa League, que por cierto terminó golpeado por el asistente de la Roma, el señor Santiago Jiménez está a un gol de alcanzar el récord de Chicharito Tacodaras, que ya lo habíamos platicado hace unas semanas, pero además, gracias a la gran actuación que está teniendo Santiago Jiménez allá en países, en países bajos, en el Feyenoord, que está a punto de convertirse en campeón de liga, hay la oportunidad de que los mismos directivos del Feyenoord y de algunos otros equipos de países bajos se fijen en jugadores mexicanos. ¿Cómo le hace falta al fútbol mexicano, Sonia, que esos futbolistas que hoy son de 20, 21, 22, 23 años puedan salir y experimentar el fútbol europeo porque te abre otros caminos y te abre otras perspectivas? Santiago, siendo muy joven, apenas tiene 21 años, cumplió 22, de hecho, esta semana, apenas el miércoles, si no mal recuerdo, es muy joven, pero ya está casado, tiene un papá que fue futbolista y que lo puede ubicar un poquito más y hoy en día hay muchos equipos que lo quieren, entonces, vamos a ver... Entre ellos, nada más y nada menos que el Atlético de Madrid, ¿no? Efectivamente, el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, vamos a ver si él toma la decisión de salir ya de Países Bajos o en su defecto, Sonia, otro proyecto que le proponen en este caso en Feyenoord que es quedarse un año adicional, digo, tiene tres años de contrato más todavía, hay que recordarle a toda la gente que se fue por un contrato de cuatro años y quedarse un año más que Feyenoord adquiera toda la carta de Cruz Azul, es decir, ya no dejarle absolutamente nada al conjunto mexicano de la carta de Santiago Jiménez y terminando la siguiente temporada en el 2024 pudiera ahora sí aspirar ya después de haber tenido dos temporadas completas en Países Bajos todavía una mayor proyección porque el Feyenoord lo que está pensando es, bueno, si esta temporada que es su debut ya lleva 19 goles, lleva tantas asistencias, ha hecho esto, ha hecho esto, otro, ¿qué podríamos pensar si la siguiente temporada es titular desde el inicio y podemos brindarle todo el apoyo de los que están alrededor de él, ¿no? Así es, oye, abrir el panorama, abrirle las puertas a nivel internacional a otros jugadores sería el ideal, lo que sí es que se pongan también las pilas porque no se trata solamente de llegar sino también de mantenerse, de buscar ese lugar, ¿no? Y que sea siempre con hechos. Definitivamente, fíjate que hace apenas un par de días Javier Chicharito Hernández mencionaba que él con menos reflectores que Hugo Sánchez hizo lo mismo o hasta más porque terminó siendo un jugador muy importante en lo que fue la historia de mexicanos en Europa y definitivamente Chicharito Hernández pasará la historia como uno de los jugadores más importantes en el viejo continente. No sé si en una de esas Santiago Jiménez podría romper récords no solamente de Javier Hernández, no solamente de Carlos Vela, yo lo mencionaba apenas hace unos días en un programa que tuve, Sonia, me van a decir que estoy loco, yo lo sé, pero yo creo que Santiago Jiménez tiene la capacidad física, mental, futbolística para ser más grande que Hugo Sánchez y mira que estoy hablando de un tipo que fue cinco veces campeón de goleo en la Liga Española con el Real Madrid que ganó Copas Internacionales y que en su momento estuvo considerado a ser el mejor jugador del planeta al lado de Diego Armando Maradona en aquel momento no es cualquier cosa lo que hizo Hugo y creo que Santiago Jiménez puede si lo quiere y lo busca ser mejor que Hugo Sánchez no solamente en el tema estadístico sino en lo que significó para el fútbol mexicano. Exactamente. Bueno, pues ahí está entonces toda la información y ojalá deseamos que realmente logre hazañas como el Pentapichichi lo hiciera en su momento con el fútbol mexicano es lo que más queremos porque vuelvo y repito no nada más se trata de irse a jugar a nivel internacional tenemos muchos jugadores que se han ido a nivel internacional y por alguna razón emocional, física, las circunstancias de la lejanía, la familia, qué sé yo, no dane el resultado esperado y entonces pues es mucho más complicado seguir enviando, seguir viendo a nuestros con nacionales lucirse en estos grandes equipos. Sergio lo está logrando, perdón Sergio, Santiago lo está logrando, Santiago lo está logrando y de qué manera, así que bien por él y seguiremos platicando justamente al respecto en las próximas intervenciones. Mi queridísimo Jorge Carreras, más de los deportes a través de tus redes sociales, comparte con nosotros. Sí, por supuesto, les vamos a echar chisme de Cristiano Ronaldo que me lo quieren correr de las Arabias por andar de pelado y de mucho más a través de arroba Jorge y yo bajo Carreras en Twitter, arroba Jorge y yo bajo Carreras y yo bajo en Instagram y como Jorge Carreras en Facebook y el próximo lunes pues también echamos chisme porque no, ¿no? yo siempre les digo homogeneicen sus redes y no las pongan tan complicadas, arroba guión bajo j eche no sé qué número, tan fácil que soy manzano locutora y aún así luego, ¿cómo me dijiste? gracias Jorge, te mando un abrazo, así soy, parezco maestra de kinder, cuídense mucho, un excelente fin de semana para todos, un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo lunes. gracias Jorge, 11.25, más de la música aquí en la temporada 4 que ya se viene acercando la temporada de verano, de hecho, ya vamos a tener junta hoy día para platicar del programa de todo lo que tendremos para la temporada de verano, qué cosa, qué rapidez, ahora volvemos.